qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del barcelona de ecuador versus bracantino en un equipo que siempre está haciendo las cosas bien el equipo de el barcelona bueno vamos a ver cómo le va en este gran partido que tendrán que jugar ante este equipo sería un partido dificilísimo ya que sabemos que el equipo de ecuador siempre estará en los puestos sudamericanos vamos a ver qué pasa con este gran partido este partido se jugará el día miércoles donde cualquier cosa puede pasar con bueno como todos saben el equipo de el barcelona iniciará en su casa siendo uno de los equipos más importantes del fútbol de ecuador vamos a ver qué pasa con este gran partido y ojalá que gane el mejor en la cancha por otro lado tenemos que el equipo de el visitante tendrá que hacer las cosas muy bien si quiere ganarlo bueno ojalá que gane el mejor en la cancha bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de este producto de suscribirse activa la meta en el like y sería hasta un próximo vídeo